Como occidentales, la cultura que nos llega de puntos remotos de la Tierra es prácticamente desconocida por su poco interés. Un puñado de islas flotando a la deriva de un inmenso océano se pierde en la popularidad que otras potencias emanan. Pero esto no quita el hecho de que el folclor de tierras sin descubrir sean de poca importancia para la historia humana, al contrario, nos dan un punto de vista diferente, una filosofía nueva de un entorno desconocido. ¿Qué no se ha dicho ya de la cultura japonesa? Conocemos hasta sus fantasías más enfermas. ¿Qué no se conoce ya de la cultura occidental? Vivimos inundadas de corrientes distintas. ¿Pero qué se conoce de esas comunidades humanas apartadas del mundo? ¿Son menos importantes solo por estar varados en la soledad de las aguas? Encontrar el origen de los guardianes de Alola no fue cosa fácil, así como otros Pokémon pertenecientes al archipiélago del Pacífico. Como he estado remarcando, la cultura polinesia es desconocida para mí y puedo caer en errores. Entonces, primeramente hay que remarcar una cosa, la palabra Tapu en diversas culturas polinesias significa sagrado. Una persona, un lugar, un objeto o un animal pueden considerarse como Tapus según su importancia en la sociedad. Ser Tapu implica también apartarse de todo, ser marginado para evitar el contacto humano que interfiere con su sacralidad. Esto lo podemos ver a simple vista con el misticismo que se le da a los guardianes de Alola, confinándolos a ruinas antiguas para proteger cada isla de la región. Sin embargo, la palabra Tapu en Hawái se le dice Kapu y adquiere el significado de una cosa prohibida, un comportamiento tabú que no es permitido en el código de conducta. Hay que recalcar esto, pues el nombre japonés para los Tapu es Kapu. Así por ejemplo, Tapu Koko pasaría a ser Kapu Kokeko. Esta alusión a lo prohibido sería intencional pues refleja la naturaleza violenta de estas deidades. Otra cosa a aclarar es que la religión hawaiiana es politeísta conformada por diversos grupos de dioses y guardianes. La cima de la jerarquía se constituye por cuatro dioses importantes que ya existían antes de la creación del universo. Tapu Koko es el primer guardián en aparecer y por su diseño está inspirado en Q, el dios de la guerra. Era el más violento de los cuatro, pidiendo como manjar sacrificios humanos que no hacían gracia a los otros dioses. Esto se refleja con la ofrenda que se le da a Tapu Koko con una batalla Pokémon, haciendo una analogía del sangriento destino de las ofrendas a Q. Su aspecto parecido a un guerrero hawaiiano toma significado al saber que está basado en el dios de la guerra. Como curiosidad, Tapu Koko se puede traducir como sangre sagrada. Claro que la palabra Koko también hace referencia a la onomatopeya de los gallos, animal al que recuerda su caparazón. Q podía transformarse en varios animales, entre ellos un alcohol hawaiiano. No he sabido bien por qué recibe el tipo eléctrico, pero me parece que este es un agregado del juego. Melemele, isla del que es guardián, significa amarillo en hawaiiano. Recordemos que cada isla está basada en las islas que conforman Hawái, Melemele representa a Oahu y su color oficial es el amarillo. El amarillo es relacionado al tipo eléctrico en el mundo Pokémon. También se aplica a los demás guardianes. Oh, es verdad, me había olvidado de algo. Q también era una deidad solar, siendo su esposa Gina, la deidad de la luna. ¿Por qué hago referencia a esto? No, por nada. Aunque Tapu Fini se parece más a un pez que a una luna creciente, lo cual me recuerda a Kamoholi, un dios tiburón que guía a los barcos y controla las aguas. Pero debido a que los guardianes de Alola se basan en los dioses principales de Hawái, Tapu Fini refleja su inspiración en el dios Kanaloa cuya cualidad es ambigua. Debido al fanatismo por las culturas exóticas en las sectas nuevaeristas, la visión de Kanaloa se ha deformado adjudicándolo a poderes que realmente no tiene, pues no se sabe si este es el dios del inframundo o el dios del océano. Esto se puede notar en Tapu Fini, la guardiana de Pony que controla el agua, pero a su vez intoxica a sus oponentes con su niebla. Es curioso que es la única de los Tapus cuya habilidad no provoca un efecto relacionado a su tipo principal, el agua. Reflejando tal vez que a Kanaloa se le otorgan propiedades malvadas y mágicas. En cuanto a su coloración, Tapu Fini es guardián de Pony que en Hawái ya no significa morado, siendo este el color oficial de la isla Kawái. No sé por qué me he adelantado, pues Tapu Lele es la contraparte de Tapu Koko que representa la paz. En efecto, Lono es el dios en el que se basa Tapu Lele, una deidad dedicada a la fertilidad, el cielo y la paz. Es conocido por la festividad Makajik que le rinde honor, una tradición que perdura entre octubre y marzo para descansar de los tiempos de guerra. Ya desde tiempos remotos el tipo psíquico se relaciona a la paz tanto bélica como interior, aunque también podríamos explicarlo de la misma manera que Tapu Koko. Akala significa rosa, y el rosa en Pokémon se relaciona al tipo psíquico. El nombre de Tapu Lele hace referencia a las mariposas, siendo parecida a la Vanessa Tamehameha, la especie más común de la región. Sinceramente no he podido encontrar relación entre el dios Lono y las mariposas, pero lo que sí encontré fue la leyenda de Hiku y Kawelu. Cuando Hiku, hijo de Ku, participa en una serie de apuestas, toma el alma de la princesa Kawela como apuesta y la encierra en un coco antes de que pueda escapar en forma de mariposa. Claro, que si alguien tiene un origen más claro puede hacérmelo saber. El último Tapu que nos hace falta revisar es Tapu Bulu, guardián de la isla más grande de Alola cuyo nombre en hawaiano significa rojo. Siguiendo la lógica que hemos estado siguiendo, el color rojo daría origen a su tipo. Esperen, el rojo se relaciona al tipo fuego, ¿por qué es tipo planta? Remontémonos a su contraparte del mundo real, el dios Kamehameha, la deidad más importante de la religión hawaiana. Dios de la vida, creador del mundo. Detestaba los sacrificios humanos, pues los había creado a su imagen y semejanza. Las leyendas cuentan que Kamehameha, junto a Kui y Lono, tomaron arcilla roja para formar un cuerpo y arcilla blanca para formar la cabeza. Luego las unieron formando una estatua. Los tres dioses dieron un soplo que dotó de vida al primer ser humano. Es posible que la relación al color rojo de Tapu Bulu se refiera a la arcilla roja del mito de la creación. El tipo planta también puede ser una alegoría al crecimiento y a la vida. Los árboles crecen, florecen y nacen de la tierra. Pero hay otro dato curioso, el origen de las leyendas hawaianas se vieron influenciadas por otras culturas polinesias. Entre los maoris, el equivalente a Kame es el dios Tane, deidad de los bosques y los pájaros. De nuevo nos estamos viendo en apuros, pues la parte del animal nos indica que está basado en un toro. El toro no es una especie originaria de Polinesia, fue introducido a Hawái en 1793 como un regalo al rey Kamehameha. Curiosamente el rey prohibió la caza de este animal hasta 1830, cuando la población de toros se vio incontrolable. Durante ese periodo los toros se hicieron intocables, se habían vuelto Tapus. Debido a que las culturas polinesias no estaban acostumbradas a transmitir su información por un sistema escrito, aquellas culturas exóticas se ven afectadas por la influencia externa y el deformamiento de la tradición oral. Es por esto que el origen de los guardianes de Alola puede o no estar en lo incorrecto, pues se sabe con certeza que estas leyendas han ido cambiando con el tiempo. El Sol y la Luna Dos astros alucinantes que aparecen reflejados en todas las culturas del mundo. Infinidad de deidades y personajes que representan a las luces enormes del firmamento. ¿Quién no ha escuchado los mitos locales que protagonizan a estos dos? ¿Quiénes no han volado cerca del Sol y se han quemado? ¿O quiénes no han mirado con nostalgia a la Luna que se posa en la soledad de la noche? Sol Galeo y Lunala son las mascotas de los juegos de séptima generación y representan al Sol y la Luna respectivamente. A diferencia de lo que se puede creer, el origen de estos dos legendarios se encuentran en la alquimia medieval. Un león y un ave se ven dibujados en la representación artística de la Sot, una medicina teórica que sería capaz de curar cualquier enfermedad. Otros por su parte lo consideraban el elixir de la vida eterna, todo aquel que lo bebiese tendría el poder y la eternidad del mismísimo Dios. El león que devora al ave hace referencia al león solar, un nombre metafórico que se le dio a un solvente capaz de dejar intacto al oro. Debido a su naturaleza, la sustancia se le dio la leyenda de el león que devora al Sol, puesto que el oro era el más importante de los metales y estaba relacionado al Sol. Este título lo comparte con Sol Galeo, un león que según las leyendas de Alola puede nutrirse del Sol. Así se explica su tipo acero en referencia al oro. El ave blanca es la contraparte del león solar representando la plata y la luna. El significado alquímico de alas y aves indican el alma, es decir, la vida después de la muerte. Este es el origen del tipo fantasma en Lunala. Es posible que este sea el pájaro del mercurio, un metal grisáceo muy tóxico para los humanos. Por tanto el león hace alegoría al Sol, el oro y el espíritu, mientras que el ave a la luna, la plata y el alma. Ambos combinados y devorándose entre sí forman la vida eterna, la medicina universal que puede curarlo todo. Los tipos de Sol Galeo y Lunala también son explicados en uno de los libros más importantes de la alquimia, el Rosario de los Filósofos, publicado en el siglo XVI. El Rosario de los Filósofos conceptualiza al Sol y la Luna en dos entidades, el Rey Solar y la Reina Lunar. El primero representa al Espíritu y al Oro, origen del tipo psíquico y acero. La segunda representa al alma y la plata, origen del tipo fantasma. Por cierto, ¿pudieron notar algo? A todo esto, ¿dónde entran Cosmog y Cosmorum? Ciertamente están inspirados en lo que quizá sea el elemento más famoso de la alquimia, la piedra filosofal. La apariencia gaseosa de Cosmog nos recuerda a una nebulosa, un conjunto de gases que aparecen antes o después de la formación de estrellas. Curiosamente esta descripción es parecida a un componente de la SOT, ya que al juntarse el Sol y la Luna crearían gases. La forma sofisticada de Cosmog se parece a una joya, a una piedra filosofal formada por transmutación. Quizá estamos viendo mal esta línea evolutiva, o qué sé yo. Por cierto, vale la pena resaltar otras posibles anécdotas que pudieron haber influido en los trasfondos de estos legendarios. Solgaleo y Lunala tienen parecido con Sol y Maní, los dioses nórdicos del Sol y la Luna respectivamente. Estos dioses eran perseguidos por Skrull y Hattie, dos lobos hijos de Fenrir que tratarían de devorarlos hasta el fin de los tiempos. Ya que mencioné la mitología nórdica hace un par de segundos, creo que vendría siendo hora de volver a la sexta generación para hablar del desaprovechado Sigarde. La verdad no entiendo bien este agregado. Las formas de Sigarde en Pokémon Sol y Luna no son nada trascendentes. Pero bueno, ¿en qué están basadas las formas de Sigarde? Antes que nada, la descripción que di de este legendario en mi serie sobre los Pokémon de Kalos era errónea e incompleta, por lo que aprovecharé para corregirlo aquí. Así como Xerneas e Ibeltal se basaban en los cromosomas, Sigarde toma su inspiración en los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN. Los hexágonos encontrados en su cuerpo son iguales a la estructura de las bases nitrogenadas, componente de los nucleótidos que a su vez conforman los ácidos nucleicos. Su cola, así como lo que rodea su nuca, tienen la forma de codones, el conjunto de tres bases nitrogenadas que contiene información genética. Sus formas más básicas, célula y núcleo de Sigarde están basadas en la molécula de las bases nitrogenadas por su forma hexagonal. Sin embargo, el hexágono de coloración profunda recuerda a las células hela utilizadas en laboratorios biológicos para cultivarse e investigarse. Esto concuerda con la misión que se nos encarga de recoger células de Sigarde para su investigación. Una cosa que me ha parecido curiosa es el dilema que se tiene sobre estas criaturas, debatiéndose si cada célula debería considerarse como un Pokémon independiente o no. Esto es un dilema real, pues a pesar de que una célula tiene funciones vitales, no es considerada como un ser vivo, sino como el componente de uno. Su forma de 10% se inspiró en Fenrir de la mitología nórdica. Fenrir era un lobo feroz destinado a matar a Odin durante el Ragnarok, el fin del mundo nórdico. La correa que tiene en el cuello referencia a como los dioses trataron de encadenar a Fenrir con tres correas, pero solo una pudo atraparlo. Su apariencia por lo tanto recuerda a los perros Doberman. Por último estaría su forma completa. Está basado en la gigante Ela, que reinaba en el Eleim, el mundo de los muertos. Ela estaba viva y a la vez muerta, pues la mitad superior de su cuerpo tenía vida y era muy hermosa, pero su otra mitad era un cadáver en descomposición. En la forma completa de Sigarde podemos ver como su brazo derecho es azul y su brazo izquierdo es rojo. Esto es referencia a Xerneas e Ibeltal, que representan la vida y la muerte respectivamente. Podríamos decir también que, en conjunto, Sigarde es la representación del malvado dios Loki, pues todas sus formas con un par de excepciones están basados en los hijos que este dios tuvo. Fenrir. Hormungand. Ela. Lo fascinante de Sigarde es que no termina aquí. Su forma completa puede hacer referencia a un dios artificial, un ser perfecto. Notemos que en su pecho se notan cuatro colores distintos. Rojo, azul, naranja y celeste. Estos colores representan las ediciones X, Y, Sol y Luna. Recordemos el asod del que se basaban Solgaleo y Lunala, y a su vez la genética de Xerneas e Ibeltal. Juntando estos componentes se crea al ser perfecto, inmortal, todopoderoso, completo, asexuado. En pocas palabras, un dios. Espera, ¿me estás diciendo que un dios no tiene relevancia en su juego originario, ni tiene un juego propio, ni tiene un papel importante en el juego donde salieron todas sus formas alternas y donde prácticamente se vuelve todopoderoso? ¿Qué carajo? El origen de Maguiarna es tan evidente que no me hace dictar una biblia como los casos anteriores. Se remonta a las muñecas Karakuri, las cuales son máquinas en forma de muñeca que realizan algunas acciones como bailar o servir el té. Son tradicionales de Japón y se construyen desde el siglo XVII. Y por último hablaríamos de Marsado que es un Pokémon oculto y posiblemente no lo veamos hasta que salga una reedición. Debido a su combinación de tipos, lucha y fantasma, podría estar inspirado en los marchistas de la noche, de los cuales ya hablé cuando investigué el origen del mar o Agda Lola. Menuda investigación llena de sesgos he creado, pero al menos espero aproximarme a lo que los diseñadores tenían en mente. Con esto acabamos el vídeo de hoy. ¿Qué sorpresas nos depararán los misteriosos ultraentes?